Agradecemos al Centro Nacional de Investigación Contable de PECENIC, así como también a los doctores CPC Luciano Tinoco y al contador Óscar Sandoval por su exposición, así como felicitarlos en su día. Ahora continuaremos con las exposiciones a cargo de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC Perú. La moderación de la primera exposición estará a cargo del PhD contador público colegiado René Pérez Villafuerto. Es presidente del CENIC de la Junta de Canos, doctor en Contabilidad con estudios doctorales concluidos en Administración, docente universitario de pre y posgrado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo cordial en este día tan especial. Feliz día del contador público. Pilares fundamentales en el desarrollo económico, social y ambiental de nuestro querido Perú. Más allá de los números, guardianes de la transparencia e impulsores de la eficiencia de las organizaciones, colegas contadores públicos, asesores principales en la toma de decisiones informadas, lo que a su vez impulsa el crecimiento y la competitividad de nuestro país. En un mundo que cambia rápidamente y especialmente tras la pandemia, los contadores han demostrado su adaptabilidad y compromiso, adoptando nuevas tecnologías y estrategias para seguir brindando un servicio de calidad. Su ética y su profesionalismo son ejemplos a seguir y su dedicación contribuye a construir un futuro más próspero para todos. Hoy rendimos homenaje a ese esfuerzo y dedicación. Gracias, contadores públicos, por su invaluable aporte al desarrollo del Perú. Gracias, estimada Elsa, por tus aportes al desarrollo de la ciencia contable en el Perú. Estimada Elsa Esther Choy Ceballos, un honor poder hoy no presentarte, sino ponerte una vez más en la palestra para nutrirnos en este banquete académico que estoy seguro llenará todas nuestras expectativas. Hablar de Elsa Choy, pues nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, en una referencia brevísima, podemos señalar que es contadora pública colegiada, socia gerente de Concha y Asociados, doctora en ciencias contables y empresariales, maestra en dirección financiera, diplomado en especialización de proyectos educativos, estudios completos de doctorado en educación, estudios de derecho y ciencias políticas, estudios como evaluador de la calidad académica y acreditación en México y Estados Unidos, diplomados, experta en educación para sostenibilidad, gestión de responsabilidad social y ambiental. Es docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de posgrado de la Universidad San Martín de Porres, investigadora, asesora, jurado de tesis, tutora, responsable de grupos de investigación, bueno, quien no conoce la amplia experiencia de nuestra expositora el día de hoy, además de estar pues en lo que es la Asociación Interamericana de Contabilidad, de ser una digna representante de las mujeres en contabilidad, y es docente pues en varios aspectos y ha sido ponente en eventos internacionales como nacionales. El tema que nos convoca, y estoy seguro que va a satisfacer todas nuestras expectativas, es justamente desafíos y oportunidades en la nueva era de la contabilidad. Y como la contabilidad está experimentando una transformación radical, producto de la transformación digital, producto de la inteligencia artificial, seguramente vamos a nutrirnos muchísimo con la exposición que ya de antemano se lo agradecemos a Elsa Choi. Estimada Elsa, el escenario es todo tuyo, podemos comenzar con tu exposición. Gracias, gracias, muchas gracias. Buenas tardes para todos, es un honor estar aquí hoy 11 de septiembre, y tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en este día tan especial de celebración por el 65 aniversario de la promulgación de nuestra ley 13.253, de profesionalización del contador público. Quiero comenzar agradeciendo al presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, el colega Teodosio Ramírez Chávez, y a nuestro panelista. En realidad, René, es un lujo tenerte como panelista. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer a las autoridades presentes, así como a mis colegas, por su tiempo y atención. Hoy voy a presentar efectivamente el tema de desafíos y oportunidades en la nueva era de la contabilidad. Y me voy a permitir compartir con ustedes este material, que ha sido preparado especialmente para esta ocasión. Ustedes, por favor, me avisan si es que se puede... Sí, se aprecia, se aprecia. Ya, voy a ponerlo entonces, colocarlo a manera de presentación. Perfecto. Bien, entonces voy a... Vamos a iniciar con eso. Desafíos y oportunidades en la nueva era de la contabilidad, como tema muy relevante y de actualidad, me he permitido desglosarlo en cinco temas. El cambio de la actualidad, y hace unos momentos hemos escuchado al colega que me ha antecedido, Luciano, hablar sobre los paradigmas. Vamos a hablar de estos cambios que se van presentando en la actualidad. Las nuevas expectativas del contador. Se ha extendido el rol del contador, gracias justamente a estos cambios que son disruptivos. desafíos en la era actual, en la actualidad estamos encontrando algunos obstáculos, pero que sin embargo no son un problema, es todo lo contrario, es un reto, ¿no? Oportunidades, podríamos decir, emergentes, aquellas oportunidades que nos permiten crecimiento en nuestra profesión. Y, bueno, si bien es cierto, no tenemos la certeza de lo que sucederá con la contabilidad en los próximos 50 años, me he permitido también consultarle, pues, a nuestra inteligencia artificial, qué podría suceder con la contabilidad en los próximos 50 años. Algunas reflexiones finales y también conclusiones finales. Bueno, sin más preámbulo, los invito a acompañarme en esta exploración de temas, pero antes de iniciar justamente quería comentarles que hace unas horas, en el almuerzo con colegas de la universidad, recordábamos cómo nos amanecíamos desarrollando las monografías que nos dejaban como tareas en los cursos de contabilidad. Cómo costaba cuadrar ese tabulado de ocho columnas, el llamado balance de comprobación. Creo que algunos de ustedes recordarán que teníamos las columnas de sumas, debía haber, las columnas de saldos, deudor, acreedor, luego venía el tema de los inventarios, donde teníamos que ver el activo pasivo y finalmente de resultados, ¿no? Que inicialmente se llamaba pérdidas y ganancias, luego se cambió ganancias y pérdidas. Y bueno, esto realmente ha ido modificándose. Hoy ya nos hemos olvidado de ese tema. Ya estamos utilizando un software que es una contabilidad en línea, un RPE, el CIRE, que nos ha aliviado todo ese esfuerzo de tiempo y principalmente de precisión. Ya no de preocuparnos si cuadró el DEL, a ver cuál es la cuenta que no se cargó, etc. Si no, ya tenemos esa información en tiempo real, como hace unos momentos acabamos de escuchar. Y eso me hizo justamente reflexionar cómo es que la contabilidad ha evolucionado. Efectivamente, la contabilidad ha evolucionado. Sin duda ha evolucionado. Y esto lo podemos observar en ese cambio de paradigma en la contabilidad. Bien, nos decía el colega anterior que el cambio de paradigma principalmente se refiere a una transformación. Tenemos el paradigma de Kuhn que nos dice que hay una revolución, un impacto en cuanto a cambios trascendentales y que estas rupturas implican un nuevo enfoque. Y esto es justamente la transformación que significa principalmente la forma en cómo se concibe, se aplica y se utiliza la contabilidad en el entorno empresarial y organizacional. Este cambio no se limita solo a los factores técnicos o herramientas, sino que abarca también cambios en la filosofía. Y qué más de hablar de filosofía si no es de René, un filósofo muy reconocido y que siempre nos da unas clases muy magistrales. Los objetivos y los enfoques que guían la práctica contable es justamente aquellos enfoques que traen consigo estos cambios de paradigma. Y entre los aspectos más relevantes sobre los cambios que hemos encontrado en contabilidad está justamente la evolución tecnológica. La evolución tecnológica, puesto que la contabilidad ha dejado de ser ya todo un proceso manual de registro, de transacciones, y ahora estamos hablando de automatización, de inteligencia artificial, de la contabilidad en la nube, que han transformado la forma en cómo gestionamos los datos financieros. Si hablamos de automatización, por ejemplo, estamos hablando de procesos manuales que ya han sido reemplazados por sistemas de automatizado. Por ejemplo, la conciliación bancaria era terrible conseguir todos los vouchers, por ahí se nos perdía uno, y entonces ya no podíamos conciliar. Hoy esto, pues, es en tiempo real. La generación de informes financieros, la gestión de planillas, sobre todo no en el sector construcción, donde hay un gran movimiento de personas, ahora se realizan con mayor precisión y con rapidez gracias a la automatización. Ni qué hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos y predecir tendencias, sobre todo la predicción, que es importante. Ya nosotros no vivimos el presente. Tenemos que adelantarnos al futuro. Y eso es lo que nos ayuda justamente la inteligencia artificial. Los contadores pueden aprovecharla definitivamente para la toma de decisiones, para que esto sean más informadas, más certeras, etcétera. Hablábamos hace un momento también sobre el blockchain. El blockchain es la tecnología descentralizada que está revolucionando la forma en que se registran ya las transacciones financieras. La contabilidad distribuida y segura es una realidad gracias justamente al blockchain. Herramientas como los sistemas ERP y los software de contabilidad en línea están permitiendo una mayor eficiencia, mayor precisión en los procesos contrarios. Entonces, definitivamente, la tecnología es un cambio de paradigma en la contabilidad porque estamos observando de que tenemos mayor rapidez, más precisión, estamos evitando trabajos manuales que abarcaban mucho tiempo. Bien, otro cambio, podríamos hablar sobre el rol ampliado del contador. Y es una expectativa porque en realidad los contadores ya no solo se dedican a la conciliación de cuentas, al cuadre de los balances, como hace un momento acabamos de conversar. Ahora se espera que sean analistas, que sean asesores y estrategas financieros. Como analistas somos capaces de interpretar los números y proporcionar insights estratégicos, conceptos mucho más profundos de entendimiento. También podríamos, ¿por qué no?, elevarnos al nivel no solo de asesores financieros, sino ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones y tomar decisiones basadas en datos. La analítica de datos es uno de los temas y uno de los retos en los cuales debemos nosotros asumir como contadores y como estrategas, porque vamos a contribuir, somos nosotros los que aportamos al crecimiento y a la sostenibilidad de las organizaciones. Definitivamente, las capacidades de interpretar datos y proporcionar insights valiosos es fundamental en la nueva era contada. Y esta es una expectativa que el contador ya tiene en la actualidad. ¿No? Sin embargo, como hace unos... y como ya para tratar justamente el tema sobre desafíos, que es el tema que nos abarca el día de hoy, encontramos algunos obstáculos. Pero esos obstáculos no son un problema, todo lo contrario. Nos ayuda justamente a superarnos y esto es el tema de la automatización y la transformación digital. Aunque la automatización, si bien es cierto, agiliza muchos procesos, también plantea desafíos y sobre todo los desafíos se plantean en los contadores que deben aprender a trabajar, que deben adecuarse a esta herramienta tecnológica, no deben familiarizarse y adaptarse a los cambios constantes. Lamentablemente, siempre hay una resistencia al cambio, hay un temor y algunos contadores pueden sentirse amenazados incluso por la automatización. pero la clave está en comprender que la tecnología es una herramienta que complementa nuestra labor, una herramienta para mejorar, no para reemplazar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar convencidos, que la herramienta es la tecnología y que la inteligencia está en nosotros, en el pensar, y eso hay que considerarlo, pero no solamente tenerlo en cuenta, sino necesitamos una capacitación y esta capacitación ahora es mucho más acelerada, más continua. Los contadores deben mantenerse definitivamente actualizados sobre las últimas herramientas y tendencias tecnológicas. Se habla mucho cuando uno dice hay el temor a la sustitución por los robots o los algoritmos. ¿No? ¿Será esto real? Bueno, es posible que sí se esté sustituyendo algunas actividades que ya el contador no tiene por qué hacerlo, pero la clave es pensar que esta herramienta, que la tecnología, simplemente es un complemento de nuestras habilidades humanas, ¿no? Esa es la idea. Hay que entender que complementa las actividades humanas, se complementa con la tecnología. Es lo importante y creo que es materia de no preocuparnos, no preocuparnos, ¿no? De la tecnología que sigue avanzando y mostrando ciertos cambios y beneficios. Otro de los desafíos que podríamos encontrar es el cumplimiento normativo y globalización. Superar este obstáculo implica, pues, una capacitación continua, una actualización, puesto que estas normas con estos cambios que se están dando van regularizándose, van cambiando constantemente, sobre todo las regulaciones fiscales y comerciales, van modificándose y hay que mantenerse al día. Este es un desafío para los contadores sin duda, tenemos que estar actualizados. Las normas son cambiantes, sí, pero van a tener que estar justamente coherentes con los cambios y ya sabemos y ya sabemos que las normas cambian en función de cada realidad de cada país, ¿no? Hay que actualizarnos no solamente los cambios que se presentan en nuestro país sino a nivel mundial. Los contadores debemos estar al tanto de estos cambios, eso es importante. ya que incorporamos un tema que es una variable la globalización y esto implica tratar con diferentes normativas en distintos países lo que requiere conocimientos especializados. El reto está en que nuestra actividad cada vez es más compleja y entonces tenemos que superar ese paradigma de la complejidad, ¿no? superarlo con otros obviamente con el apoyo de otras disciplinas que eso es lo importante. Superando obstáculos implica también y creo que este es uno de los riesgos más altos que se viene presentando en la actualidad la ciberseguridad y la protección de datos. El riesgo de seguridad sobre todo la digitación que aumenta la exposición de ciberataques los contadores deben proteger esta información financiera en sus clientes y en sus empleadores. Uno tiene que salir a la vanguardia de lo que se pueda presentar. Hay mucha rapidez en mostrar aspectos muy delectivos delincuenciales en este tema de protección de datos de seguridad. Entonces la capacitación en ciberseguridad es esencial para prevenir ataques y filtraciones de datos. Y por ello es que la educación en ciberseguridad la capacitación en prácticas seguras y la conciencia sobre los riesgos son fundamentales para el contador y no solamente para él sino para todos aquellos que en estos momentos estamos frente a una responsabilidad frente a una organización que de nosotros depende una decisión acertada. Entonces debemos en este caso tener en cuenta estos aspectos. Pero así como obstáculos desafíos encontramos también oportunidad y le llamamos oportunidades emergentes porque van presentándose el día a día y necesitamos tomar cartas en el asunto. Uno de ellos es el análisis de los datos y toma de decisión. Los contadores pueden aprovechar la gran cantidad de datos disponibles para generar insight. El análisis financiero y la predicción de tendencias son justamente habilidades valiosas que en la actualidad se aprecian y es una de las habilidades que el contador debe desarrollarla. Hablar de Big Data y esto es repetitivo ya es muy familiar que en todas las exposiciones hablemos de la tecnología y estemos hablando de Big Data inteligencia artificial contabilidad en la nube porque estamos en esta generación ya llegó el momento en el cual tenemos que utilizarlo y enfrentarnos a ello. Big Data es una oportunidad sí es una oportunidad porque los contadores pueden extraer conocimientos valiosos de grandes conjuntos de datos que es lo que no se podría de pronto como seres humanos estamos limitados pero ahora podemos hacer eso un análisis financiero predictivo la detección de patrones que son habilidades altamente demandadas herramientas de visualización de datos por ejemplo que permiten comunicar de manera efectiva los resultados a los tomadores de decisión entonces sí efectivamente el Big Data nos ayuda como herramienta de visualización para obtener gráficos dashboard que es uno de los reportes muy importantes y visualizaciones que ayudan a comunicar los resultados de manera efectiva otra de las aprovechando estas oportunidades es el servicio de valor agregado ya hace un momento escuchábamos que más allá de los números los contadores pueden ofrecer asesoría financiera estratégica principalmente ayudar a las empresas a crecer optimizar costos planificar el futuro sobre todo las predicciones y estas asesorías estratégicas que los contadores pueden ofrecer van a servir como recomendaciones que están basadas en datos que nos provee la tecnología para mejorar la rentabilidad y la eficiencia pero hay algo importante que se está presentando en la actualidad hemos hablado siempre de la ética moral la confianza con la cual el contador debe mostrar esa imagen para que el cliente pues este pueda en este caso poder confiar en los datos y en toda la la información que tiene su organización entonces la confianza y la relación con los clientes van a ser y serán muy fundamentales para brindar servicios de valor agregado eso es importante hay que cuidar la imagen del contador ¿no? y mostrar esa confianza no solamente decirlo sino como quien dice también con los hechos ¿no? y esto va a significar que vamos a tener relaciones muy duraderas con nuestros clientes porque la confianza y la empatía son muy esenciales para construir relaciones sólidas con nuestros clientes formación continua y desarrollo profesional es una de las oportunidades en las cuales nos muestra este cambio ¿no? este cambio disruptivo que actualmente estamos viviendo la tecnología la tecnología si bien es cierto avanza rápidamente y ya nos nos da mucho temor nos asusta realmente cómo es que la tecnología va avanzando pues los contadores deben estar dispuestos a aprender y actualizarse constantemente si bien es cierto existen muchas certificaciones ya estas certificaciones deben ser concursos especializados en áreas como auditoría pero una auditoría que haga uso de la tecnología del big data impuestos o finanzas que son oportunidades para crecer profesionalmente y mostrar competencias y compromisos con la excelencia principalmente no solo es obtener una certificación sino tenemos que demostrar que somos capaces somos competentes y que estamos comprometidos con la excelencia que es la idea entonces también podemos aprovechar redes profesionales en donde participamos a través de asociaciones y grupos de contadores que nos permiten el intercambio de conocimientos y experiencias estas redes profesionales sin duda tienen que hacer uso de la tecnología para efectos de intercambiar los conocimientos y las experiencias entonces tenemos que recordar que la contabilidad ya no es solo una disciplina técnica la contabilidad es una combinación de habilidades técnicas y habilidades blandas hablábamos mucho de esas habilidades blandas que actualmente ya dudamos hablar de si efectivamente el término habilidades blandas es lo adecuado porque ya esto se ha convertido en algo más fuerte ¿no? entonces de pronto hablar de las habilidades power que es lo que comentábamos en algunas reuniones con colegas porque hablar de habilidades blandas si en realidad demuestran de que más bien son importantes desimperantes y fundamentales ¿no? habilidades power quizás sería lo más adecuado que nos permitan a los contadores sacar en esta nueva era estamos en una nueva era y tenemos que trabajar al respecto muy bien quizás le llamó la atención cuando conversaba este este tema les decía la contabilidad en los próximos 50 años la contabilidad en los próximos ¿cómo saber? ¿no? ¿cómo adivinar? ¿cómo tener esa bola de cristal como para saber qué va a suceder con la contabilidad o cómo será la contabilidad en los próximos 50 años? sin embargo yo creo que sí fue importante por lo menos acercarnos tener una tendencia predecir ¿no? qué podría suceder o qué va a suceder con la contabilidad en los próximos 10 20 o 15 años o 50 años o 5 décadas ¿no? entonces acá tenemos algunas tendencias y predicciones que vamos a compartirla con ustedes ¿no? y uno de ellos es que si hoy estamos hablando automatización de los procesos que es necesario y efectivamente al contador ya se está utilizando ¿de qué 50 años? la automatización va a ser en su 100% en 50 años la automatización será aún más profunda los procesos contables rutinarios desaparecerán ya se van a eliminar esos procesos rutinarios estarán completamente automatizados en su 100% lo que va a liberar a los contadores para tareas más estratégicas entonces sí nos va a quedar espacios pero esos espacios tenemos que cubrirlos y no lo vamos a cubrir con las actividades ¿no? tradicionales tenemos que buscar complejidades tenemos que buscar temas complejos en los cuales utilicemos nuestra inteligencia para poder hacer frente a esas tareas más estratégicas ¿no? nos habla justamente como predicción que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático serán omnipresentes o sea estarán en todo lugar en todo momento estaríamos ya con la inteligencia artificial ¿no? un aprendizaje automático van a desaparecer todo lo que corresponde a esta metodología de aprendizaje que actualmente todavía lo estamos llevando en las universidades ¿no? con nuestros alumnos presenciales estamos mostrándoles textos estamos todavía al frente de ellos para explicar algunos algunos conceptos ya eso no se va a requerir va a ser un aprendizaje automático ellos van a auto justamente aprender ¿no? y eso es importante pero eso no significa que no vamos a prescindir de la persona del docente del profesional no vamos a tener que cambiar nuestro rol sí por supuesto que vamos a tener que cambiar nuestro rol ya entraremos a quizás con la experiencia y con nuestro conocimiento entraremos a un nivel muy diferente ¿no? entonces los sistemas se van a analizar los datos masivos en tiempo real ya todos los datos masivos entran ¿no? a procesarse y se van a tener a tiempo real pero ya todos no todos los datos actualmente todavía estamos en proceso nos de pronto todavía encontramos algunas actividades manuales ¿no? pero en definitiva ya esto se va a modificar se van a proporcionar insights predictivos y recomendaciones esto es importante porque lo que nosotros buscamos justamente y acudimos a la tecnología acudimos a investigadores no para buscar conceptos mucho más profundos pero ahora no solamente es encontrar esos conceptos indagar por esos conceptos sino predecirlos no proyectarlos llevarlos a futuro y eso es justamente lo que va a suceder de aquí con la contabilidad en 50 años importantísimo tenemos otra tendencia y predicción que es el blockchain y las criptomonedas el caso del blockchain se ya vamos a consolidar como la base para registrar transacciones financieras el blockchain se va a consolidar y esto va a servir justamente para registrar todas las transacciones financieras la contabilidad distributiva y segura será la norma sobre todo la norma en la que va a imponerse para efectos de regularización en lo que se refiere a las criptomonedas bueno van a tomar relevancia esta este tema de las criptomonedas y los activos digitales puesto que requerirán una contabilidad especializada entonces todos estos estos aspectos que todavía estamos en proceso quizá no y que todavía no lo tenemos resuelto ya va a estar resuelto con una contabilidad especializada con nuevas metodologías procedimientos y principalmente con nuevos enfoques la contabilidad evolucionado recordemos que desde la teoría contable de Mateschis de García Cacela no ya nos hablaba de que estamos enfocando ya la contabilidad bajo otros aspectos no solamente económicos ahora estamos hablando de aspectos ambientales aspectos sociales culturales y eso requiere justamente una especialidad y vamos a tener contabilidad especializada en donde los contadores van a tener que comprender van a tener que comprender su funcionamiento y regulación y tenemos otra de las tendencias que es el enfoque en el valor agregado los contadores nos dicen que se centrarán en ofrecer asesorías estratégicas y de análisis profundo van a ayudar a las empresas a tomar decisiones basadas en datos y a optimizar sus operaciones que es lo que se busca se busca actualmente si esto no es digamos algo que nos llame la atención todos los empresarios buscan tomar decisiones acertadas pero acá el nuevo enfoque es que va a ser basado en datos en una analítica de datos que son mucho más profundos un análisis mucho más profundo esa es la clave de este cambio que tiene un enfoque con valor agregado y lo que hace un momento les acabamos de señalar era que es importante la relación con los clientes esto es clave que la confianza y la empatía sigan siendo fundamentales entre el contador con el cliente mostrar esa confianza esa imagen del contador es importante por lo tanto lo que no vamos a dejar de conceptualizar siempre aún cuando transcurran 50 años es la ética profesional nuestro código de ética el tema de la ciberseguridad y protección de datos hoy es una preocupación pero quizás de pronto en los próximos años será aún más crítica nuestra preocupación la seguridad de la información financiera será mucho más crítica y los contadores deben estar justamente al frente no deberán ser expertos en ciberseguridad y proteger los datos de sus clientes ahora para nosotros todavía hablamos de un análisis de riesgos estamos hablando de aspectos mayormente ya muy conocidos pero acá dentro de los siguientes años nos van a exigir justamente que seamos expertos en ciberseguridad entonces esa capacitación en educación continua abarca estos temas y obviamente la ética y la privacidad serán temas centrales en la profesión bueno esto es son las tendencias y predicciones me he permitido también tocar algunos temas como reflexiones finales y dentro de esos dos temas debido justamente al tiempo considero que si nos si miramos al futuro hay dos temas importantes para el contador que es adaptar la adaptabilidad y la innovación y el otro es la imagen profesional integral y estratégica son dos temas que vamos a considerar para conversarlo en esta tarde en lo que se refiere a adaptabilidad la contabilidad definitivamente no es inmutable está evolucionando constantemente y seguirá evolucionando los contadores deben ser muy ágiles y estar dispuestos a aprender las nuevas habilidades lo hemos repetido varias veces y esto significa adaptarse adaptarse permite enfrentar los cambios principalmente cambios que se van presentando como los normativos los tecnológicos económicos etcétera ¿no? y aquellos que nos resistimos a adaptarnos no vamos a quedar rezagados eso es ya una advertencia que nos da ¿no? tenemos que adaptarnos a estos cambios la capacidad de ajustarse a estas situaciones cambiantes es crucial para sobrevivir y prosperar en la profesión innovación en lo que se refiere a la innovación no solamente es esperar innovar en las empresas ¿no? en las empresas tecnológicas los contadores también tenemos que innovarnos pues no solamente hay que esperar esos cambios tecnológicos en las empresas nosotros necesitamos innovarnos y con la automatización inteligencia artificial el análisis de los datos que son herramientas poderosas los contadores se van a permitir explorar cómo aplicarlas en su trabajo entonces la innovación no solo se trata de tecnología también implica encontrar soluciones creativas a problemas cotidianos y las soluciones creativas y los problemas que se van presentando los genera el ser humano entonces y las soluciones creativas los problemas cotidianos deben en ese caso enfocarlos bajo un enfoque mucho más de nivel que es los cambios disruptivos o la innovación el otro aspecto era justamente la figura del profesional integral y estratégico cuando hablamos de integralidad no no de integridad sino integralidad es porque el contador ya no es solo un técnico que cuadra balances que concilia no que concilia las cuentas no debe comprender el contexto empresarial las operaciones y las metas estratégicas buscamos justamente esto no para que podamos nosotros ser integrales y esto es justamente con la formación en áreas como finanzas marketing en gestión son muy importantes un contador integral aporta más valor a la organización y sobre todo aquel que busca la estrategia contador que no solo registra el pasado que también influye en el futuro eso es importante debe ser una estrategia financiera un contador que toma decisiones basadas en datos que es una de sus habilidades estratégicas lo llamaríamos es clave para el contador los contadores pueden guiar a las empresas hacia el éxito siempre que también tengan esa habilidad de proyectarse al futuro entonces la adaptabilidad y la innovación son definitivamente esenciales para sobrevivir en este mundo cambiante y el contador como profesional integral y estratégico tiene un papel fundamental en el crecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones finalmente tenemos estas conclusiones que también me estoy permitiendo tratar dos conclusiones una que es la contabilidad en constante evolución y la otra que se refiere justamente a la llamada de acción bien estamos observando que la contabilidad ya no es una disciplina técnica es un campo dinámico que se adapta a los cambios a los cambios tecnológicos normativos y económicos los contadores debemos estar dispuestos a aprender actualizarnos y explorar nuevas herramientas y el segundo la segunda conclusión es que la manera de participar compartir con ustedes con ustedes colegas es que debemos mantenernos informados la formación continua es esencial para seguir siendo relevantes en la profesión y como la contabilidad no solo es un registro del pasado sino más bien una guía del futuro como contadores tenemos la responsabilidad de influir en las decisiones estratégicas de las organizaciones hay que recordar lo siguiente que la contabilidad es más que números es una combinación de habilidades técnicas adaptabilidad y visión estratégica esto es porque no solo cuentan los números sino también las historias detrás de ellos cuando estamos formulando un balance estamos describiendo un capítulo en la narrativa empresarial cuando estamos ejecutando una auditoría es porque vamos en búsqueda de la verdad y cuando estamos participando en un consejo financiero es porque le estamos dando la brújula para la prosperidad colegas es el día del contador feliz día del contador en este día especial celebremos quienes convierten números en historia de éxito nuestra dedicación y precisión son el motor que impulsa a las empresas hacia el crecimiento sigamos brillando esta gran labor y motivados todos a alcanzar nuevas metas recuerden que nuestro trabajo no se suma cifras sino que construye el futuro el contador plegas muchas gracias muchísimas gracias estimada Elsa todo un honor poder escucharte en tan magnífica presentación claro al hablarnos de lo que es los desafíos en la nueva era de la contabilidad esa contabilidad entendida como una disciplina fundamental no solo en el ámbito financiero y empresarial sino también en el tema social ambiental entre otros que está atravesando obviamente a raíz de la transformación digital transformaciones significativas impulsadas por la digitalización la automatización la inteligencia artificial las nuevas expectativas estos cambios no es cierto de paradigma presenta tantos desafíos como oportunidades para los contadores públicos acertadamente Elsa Choi y en un lenguaje sencillo nos comentó sobre los principales desafíos que enfrenta la profesión contable en la actualidad así como las oportunidades emergentes y la visión de la contabilidad en los próximos 50 años por ello nuestro reconocimiento a tamaña figura de la contabilidad en el Perú y por ello también Elsa ha habido los aplausos y estoy seguro que no van a acabar por toda la magnífica exposición que has hecho en la exposición resaltó uno de los temas que me llamó más la atención el cambio de paradigma en la contabilidad la contabilidad ha evolucionado de ser una fuente meramente registral a convertirse en un componente estratégico en la toma de decisiones empresariales este cambio de paradigma se debe en gran parte a la integración de la tecnología avanzada como la inteligencia artificial la big data el blockchain entre otros que están redefiniendo en forma la forma en que se recopila analiza procesa la información contable acertadamente también Elsa nos ha comentado sobre que los contadores ahora deben adoptar un enfoque más analítico y proactivo utilizando herramientas digitales para ofrecer eso que ha venido resaltando en toda su ponencia en seis valiosos que ayuden a las organizaciones a navegar en un entorno empresarial cada vez más complejo y competitivo ese cambio de la filosofía que nos ha traído en términos tan sencillos Elsa Choi representa una respuesta ¿no es cierto? a esas demandas del mundo en transformación a medida que la disciplina se adapta a las nuevas realidades sociales ambientales tecnológicas los contadores tenemos esa oportunidad de redefinir nuestra contribución nuestro papel respecto el desarrollo de esta hermosa ciencia trascender de registro como muy bien lo ha puntualizado Elsa de una herramienta esencial a una gestión responsable a una creación del valor que ha resaltado también en esa parte en ese sentido estimada Elsa y en la línea de que hace más de dos décadas atrás Charles Sprague en su obra la nueva filosofía o filosofía de la contabilidad que aborda los temas de contabilidad como herramienta para la toma de decisiones adaptación a las necesidades de los stakeholders o grupos de interés internos externos el enfoque multidimensional de la contabilidad y aquello que has abordado también que creo que merece escucharte por tu condición de docente de tan prestigiada universidad como es la San Marcos Elsa ¿qué piensas que ocurrirá en la educación contable en el Perú en los próximos años? Bueno si también nos proyectamos de aquí a algunas décadas vamos a observar que la metodología con la cual estamos actualmente utilizando que todavía es tradicional va a modificarse totalmente hablaba justamente del autoaprendizaje donde el estudiante va a ser ya mucho más en este caso independiente y no va a depender del docente en el sentido de que va a recurrir ya a los datos que van a a poder indagar pero que la preocupación es que tenemos que utilizar una metodología que esté acorde con estos cambios y que no descuidemos que el docente si va a ser siempre necesario para guiarlos para poder a nuestros estudiantes poderlos orientar creo que es importante pero que la metodología si tiene que cambiar aquello que ya es y que nosotros les exigimos evaluarlos por escrito memorizar cierta información creo que eso ya va a desaparecer entonces vayan a tener los datos inmediatos de pronto ya no van a necesitar la fórmula ya todo se ha resuelto a través de la analítica de datos de la automatización información que ya no es necesaria tenemos que hacer como quien dice todo un barrido de los libros y de los textos desaparecer todos esos textos que ya 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 este han superado ¿no? la historia ha superado el esos este esos conceptos que ya no se manejan en el actual de aquí a 20 años la la modalidad de aprendizaje va a ser totalmente diferente porque el docente ya no no será necesario presencialmente a través de imagen o a través de como le dicen ¿no? este de otras utilizando otras técnicas otra tecnología este puede tener su presencia pero ya no como actualmente se está presentando creo que pienso y considero de que va a haber una transformación completa y esto no es de aquí a varios años sino se nos acerca muy pronto con la tecnología muchísimas gracias compartimos plenamente esa tu visión porque estoy seguro que el rol del docente como siempre debió ser va a ser más proponerante el tema de la mediación en un sentido de Auswell del medio de aprendizaje significativo de una clase invertida y de todo lo que se nos vendrá en materia educativa fundamentalmente en la academia entrando un poquito más a esos aspectos filosóficos que has desarrollado magníficamente con palabras tan sencillas y recordando a filósofos como Antonio López de Sá que señala que la ciencia contable debe estar entendida como un conjunto de teorías principios que guían su práctica a Charles Sprague como que entiende la contabilidad como esa ciencia que debe adaptarse a las necesidades cambiantes de las organizaciones y a las expectativas de los stakeholders citando a Valerio Ludy Sibus en el sentido que la contabilidad no puede ser vista solo como un conjunto de técnicas sino como una ciencia que impacta en la sociedad y también a Michael Granot a Becerrat entre otros yo quisiera que veas aquello que has tocado y que nos puedas ampliar un poco más el cómo debería generar valor agregado el contador a la empresa y a la sociedad hoy en día bien considero importantísimo que no dejemos y no descuidemos la doctrina las teorías contables creo que eso es importante que se mantengan sin embargo el enfoque va a ser totalmente diferente ya hemos visto y se ha demostrado que la contabilidad evoluciona y va a evolucionar y va a seguir evolucionando y tenemos que estar al compás de estos cambios ¿no? entonces en materia de teoría contable considero de que el contador va a cambiar totalmente su rol el contador el contador tiene que actualizarse el contador no puede resistirse a estos cambios el contador tiene que estar como un analista como un estratega financiero como un asesor como aquel que va de la mano con la organización y que genere como señalaba y creo que se ha puesto énfasis genere confianza que su imagen sobre todo genere confianza y que tenga esa relación mutua de empatía con su cliente creo que eso eso es lo que debemos cuidar creo que estamos preocupándonos sí efectivamente por aspectos tecnológicos estamos preocupándonos por aspectos teóricos y de pronto hasta más fríos si estamos hablando de cifras numéricas económicas lo que no estamos viendo y creo que eso deberíamos tocar ya con mayor frecuencia son los temas éticos el tema ético la imagen la trayectoria del profesional que hay que cuidarlo y que genere esa confianza que el cliente siempre va a esperar de su profesional del profesional de su contador nada más cierto en lo que expresas estimada Elsa y creo que siempre hemos visto que la profesión se asemeja a una pirámide y que las normas en el caso de la contaduría las normas internacionales de información financiera son la base seguida en una parte media de la pirámide por las normas de control de calidad y en la cúspide obviamente está la ética y fundamentalmente la moral como la conducta y el comportamiento de los contadores por eso también mi reconocimiento porque lo expresas de una manera tan sencilla que es fácil entender en ese sentido claro debemos preocuparnos en avanzar no preocuparnos porque existe inteligencia artificial sino debemos avanzar en la analítica de datos yo creo que el contadólogo va a migrar a ser un experto en la ciencia de datos referida a las instituciones que tienen pues el objeto de presentar información económica financiera social ambiental y de otra índole y ahí va a hacer su gran contribución a la sociedad también quisiera para cerrar hacerte una pregunta respecto a cómo visualizan la imagen que debe proyectar el contador hoy en día y en el futuro cuál debería ser esa imagen que proyecta ante sus clientes ante la sociedad ante el Perú entero el nuevo contador confianza y respeto creo que podría abarcar los términos de esa se le cortó el audio en los números sino también en sus actitudes esto frente a su participación y aporte como un profesional un profesional que importante que es una pieza importante en la empresa que debe ser respetado porque es un profesional científico porque el contador se ha formado en la ciencia contable y que es puja clave de la organización yo creo yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que continuar y mantenerlo de siempre por siempre por siempre excelente yo creo también en esa misma línea que la imagen del contador debe consolidarse como un profesional de ciencia de ciencia de la información en distintos en distintas aristas muchas gracias por las respuestas que me has dado tenemos la pregunta de la colega Sandoval que señala algo que nos ha llamado mucho la atención justamente esas habilidades power ¿podrías señalarnos algunas habilidades power de los contadores por favor? claro lo que pasa es que nosotros hablamos de las habilidades blandas ¿no? y esas habilidades blandas significa la relación interactuar ¿no? socialmente cuidar esa imagen tener esa inteligencia como quien dice emocional ¿no? y esto el hablar de esas habilidades llamarlas blandas en la actualidad si el término blando significa aquello que es flexible suave y siendo estas habilidades tan importantes que ahora la necesitamos más porque nos hemos preocupado en formar a nuestros estudiantes con conocimiento y nos hemos preocupado en formarlos para que ellos puedan resolver problemas pero cuando tienen que desenvolverse ante la sociedad ahí es donde hay problemas entonces esas habilidades que son tan importantes ¿por qué llamarlas blandas? ¿por qué no llamarlas power? ¿no? ¿por qué no llamarlas actividades con potencia? actividades que empoderan ¿no? a los en ese caso a los contadores entonces por eso es que hablando con un grupo de colegas y en una de las reuniones que tuvimos y justamente estoy hablando de la asociación de women accounting que ya tú lo conoces y que tan generosamente nos creaste es una canción tan hermosa que nos ha encantado hablamos ¿por qué no? ¿por qué decir habilidades blandas? ¿y por qué no llamarlas habilidades power? ¿no? que esa es la idea entonces por eso es que mencioné ese término muchísimas gracias estimada Elsa ahí claro vemos la imagen a seguir el paradigma el modelo de contadora que proyecta esa imagen y que hace quedar tan prestigiada a nuestra profesión seguir tus pasos es todo un honor y te rindo un homenaje y me rindo ante tu sapiencia estimada Elsa muchísimas gracias no tengo más preguntas en el chat ha sido una exposición tan magnífica y clara que estamos seguros vamos a reflexionar luego de estos días festivos muchísimas gracias gracias a la Junta gracias a Teodosio gracias a ti gracias hasta la próxima gracias a ti gracias buenas noches gracias 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 gracias